Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Hoy es, hablen despacito porque estamos en un ensayo de una banda Y bueno, ya estamos haciendo un video justo ahora, porque estamos aburridas Así que bueno, por eso, y hoy acá al lado están, bueno, ¿qué les voy a contar? Ella se llama Maura, pero entre nosotras dos tenemos tres nombres Bueno, después les cuento esto Acá está Maura, hola Y bueno, les vamos a contar, vení Vamos a contar que mi primer, bueno, yo me llamo Virginia, ya me le por hace y ella se llama Maura ¿Tu segundo nombre? Sí, mi segundo nombre es Agustina Agustina Y el otro es Feria Bueno, tu apellido es ese, ¿no? Sí Bueno Y bueno, los pusimos tres nombres Y uno es de, el segundo es de gemelas Sí Bueno, el primero, el mío es Tiffany Y el de ella es... Mariana Bueno, el nombre de gemelas, yo soy lechuga Y yo soy tomate Y bueno, mi tercer nombre es Suri, tal vez lo conocen de una serie o de algo, ese nombre Y el mío se llama Chris Como mi prima Y bueno, estamos grabando este video, ¿no? Para hacer algo especial Venga, venga, se ve un poco negro, pero es que estamos escondidas en una casita Y bueno, y nosotros estamos acá, no sé si se llega a ver, mira, a ver, abre el techo Y bueno, a ver si se llega a ver, acá mi almohada, la almohada de ella Y bueno, y vamos a estar acá todo el tiempo Todo, todo el tiempo Hasta que no nos haya nadie Hasta que no nos encuentre nadie Hasta que nos encuentre Vamos a estar siempre O hasta que nos vayamos A ver, ¿dónde apoyamos la cámara? A ver, a ver, a ver más Así, así Uy, bueno, están ahí No, acá No, no, está bien, lo ponen el otro Esto, acá Uy Uy, perdón Bueno Te pasaba a ver un poquito Porque estamos un poco de comer Acá, acá No hay tanto lugar Bueno Es muy chiquito el lugar Y vamos un poquito Bueno Y bueno, a ver, ahí te ves, Maura, ¿sí? Sí. Y bueno, pongan en los comentarios qué piensan que podemos hacer acá, porque estamos muy aburridas. Sí. Y pensamos hacer un video, les cuento, porque estamos aburridas y estamos en un ensayo, por eso estamos aburridas. Y cuando tocaron había mucho ruido. Sí. Y no podíamos ni hablar, porque había mucho ruido, por eso. Y tengo una idea. ¿Y si la hacemos? Porque nosotros tenemos saludos para cada ecuación. Tenemos, no sé, saludos de pro, cuando hacemos algo pro, saludos de enojada, saludos de tristeza, de felices, de bailarina, de todo. De todo. ¿Y si se los mostramos? Vale. ¿Qué? Oye, ¿cómo se graban? Oye, para, 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 para. Ahora puedo ir, ¿ah? Bueno, ahí está bien. Perdone, chicos, no escuchen lo que dicen, porque... ¿En serio? No escuchen. A ver, espero que no se caiga la cámara. Bueno, y vamos a empezar. Saludos de pro. De pro. Al revés. Saludos de tristeza. Al revés. ¿Todo bien? Bien. Verdone. Vino... Vino... Daniel. 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 El... Un guitarrista, guitarrista. A ver si se puede enfocar. Él. Él es. Y si escuchan cosas malas, no lo escuchen en serio. Y bueno, vamos a poner la cámara ahí. ¿Qué podemos hacer? No, no, vamos a salir. A ver, ¿cuál nos podemos acostar un ratito? A ver, vamos a acostarte. A ver. No hay. ¿Puede acostarme acá? ¿O podemos...? Cada una tiene su cama. ¡Ay! ¿Podríamos hacer así? ¿Podríamos hacer así? Sí. Hola. A ver. Ahí está. No se me caga. ¡Muchas luz! Hay mucha luz. ¡Ay, ya está bien! Ahí está ahí. ¡Ay! ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí está. No podemos... No, no vemos nada. ¿No ven? ¿No ven? ¿No ven nada? No, no creo que no. No, vamos a acostarnos. ¡Au! ¿Y si vamos a nuestro patio? ¿Quieren... ¿Queremos tenemos nuestra casa? Sí. Bueno. Acá... No sé si se ve... ¡Ay, aquí no! ¿Te podrías correr un poquito? ¿O correr de acá? Ahí está. Bien. A ver si puedo enfocar... A ver acá... A ver acá... ¿Ven? Vamos a poner la cama de acá. A ver... ¡Au! Miren, acá está la cama de Maura... Y acá está la mía. Bueno... Y nuestro... ¡Uy! No, no salgas. ¿Por qué? Porque el reto es así. Que no se puede salir. ¡Au! Estoy poniendo... Y podemos hacer nuestra casa más grande y más chiquita. Porque lo estamos haciendo con silla. Y lo corremos así. Y comienzo así. Y ya está. Bueno, vamos a nuestro patio. Nuestro patio queda por allá. Vamos por allá. ¡Vamos a nuestro patio! ¡Ya! ¡A tu padre! ¿Qué te pasó? ¡Se confundía, eh! ¡Y te chabas tu padre! ¡Ah, la chate!